Hola Camina Es un poco asustadiza y le está acostando bueno, porque no está acostumbrada ha estado todo el tiempo en un sitio y ahora está con gente que no conoce y estamos yendo poquito a poco ahora lo importante es que se vaya acostumbrada a nosotros que esté cómoda con nuestra presencia que no se ponga nerviosa antes traíamos el heno y se ponía muy nerviosa y ahora, pues, oye estamos muy tranquilas comparado con estos días atrás con lo cual ya es un gran progreso te estamos yendo poquito a poco como veis, es muy pequeñita el tamaño yo voy poquito a poco voy dejándole su espacio es muy pequeñita, aunque ya tiene 3 años es muy tierna pero nosotros no podemos evitar que ella esté asustada y poquito a poco se irá acostumbrándola también cuando salga, pues tendrá amigas es que ella no ha convivido con otros animales ni nada ahora intento también que ella coma conmigo aquí para que no relacione el heno con algo muy que se ponga nerviosa lo más importante es eso porque bueno, al final oye tiene sus cuernecitos tiene fuerza y te puede hacer daño sin querer no hace falta ni que quieras ya solo con entonces pues bueno también para que la gente pueda estar con ella tranquilamente y ella esté con la gente tranquilamente así que poco a poco vamos a ir trabajando esto con paciencia ahora voy a apartarme un poquito como ahora la veo un poco incómoda voy a apartarme un poco para que ella coja el heno a ver si lo coge el heno te digo para ti y para mí no es muy bien muy bien muy bien no sé si estaba acostumbrada a comer en presencia de gente así directamente en su recintillo eso entonces este tipo de cosas ella tiene que ir adaptándose a esta nueva vida y la nueva vida de cuidados pues requiere que se sienta cómoda con sus cuidadores es lo mejor vamos para ella y para todos ahora se pone juguetona al final es muy jovencita entonces es decir es que tres años una vaca es como en un perro un año prácticamente o menos entonces es muy juguetona y aunque está tímida hay veces que yo me asomo sin que ella me vea y la veo ahí donde la cubo las vacas pues al final la vaca del toro la vaca es la hembra del toro o sea que juegan así con la cabeza y ese tipo de cosas le divierte pues si fuera un toro una vaca igual también me divertiría seguramente y ahora pues así está buscando los mejores tallos este viene de ávila este te gusta ahora me voy a acercar un poquito pero poco si veo que se va muy para atrás pues me quedaré ahí y si veo que no se acercan me aparta entonces iremos poquito a poco otra vez muy para atrás también le he dejado el cubo un poco más para atrás que otros días para que ella tampoco tenga tanto margen para irse para atrás y vea que no pasa nada porque si no se va para atrás y al final pues no no conseguimos superar esa barrera ella tiene que entender que esta distancia es buena y segura para ella y como no ¿verdad mi amor? muy bien ayer estuve un rato y era muy complicado se iba para atrás ahora ya sento cámara tampoco voy a ser muy invasiva con lo cual la voy a dejar ¿ha ido bien? voy a salir tranquilamente y oye para mí esto es un gran avance a este paso es que es tan bonita me encanta está todo el rato ¿veis? está todo el rato con las orejas apuntando a todas partes muy atenta al final mucho del trabajo que llevamos aquí es esto es ir haciendo que su que su adaptación sea lo más progresiva y cómoda para ellas y sean felices que el estrés que traían pues que se desestresen y ese tipo de cosas esto lleva más trabajo que dar de comer parte de los cuidados fundamentales pues dale me voy un besazo un besazo